La Iglesia Católica, a través de una Eucaristía, en Acción de Gracias, realizó un reconocimiento a aquellas personas con su saber, trabajan en la defensa de los derechos humanos, en el marco de la Semana por la Paz y en honor a San Pedro Claver. Ayer en la noche, en el marco de la Semana por la Paz, la fiesta de San Pedro Claver, 9 de septiembre, en el marco de la Eucaristía conmemorativa, se hizo entrega del reconocimiento, orden, San Pedro Claver, a las personas, instituciones y organizaciones que trabajan por los derechos humanos, por la paz y por la reconciliación. El presbítero de la diócesis de Barraco de Almeja entregó un reconocimiento póstumo a don Jaime Peña, el peregrino de la verdad en el Magdalena Medio. Hizo entrega póstuma de este reconocimiento a don Jaime Peña, un peregrino de la verdad, el hombre que, ante la masacre del 16 de mayo de 1998, en el que fue desaparecido su hijo, se unió a las demás familias de las víctimas de esta masacre en una cruzada por la verdad, por recuperar el cuerpo de su hijo o por lo menos establecer la verdad de su paradero y de su situación. El obispo de la diócesis de Barranco Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, habló sobre la importancia de esta fecha. Hemos tenido una jornada muy bonita en la diócesis de Barranco Bermeja, precisamente en la celebración de San Pedro Claver, nuestro patrono diosesano, y a la vez también la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos, que justamente se ha creado en esta fecha la conmemoración de San Pedro Claver por ser precursor de la promoción de los derechos humanos en Colombia. En esta solemne eucaristía hizo presencia de diferentes actores sociales, al igual que el de Peligreses, en pro de reconocer su labor en esta ciudad.